Bueno, aquí iniciamos otro video, desde la Sagratoria Abad vamos a salir a las tres torres del Ministerio de Hacienda con destino al Boulevard de los Héroes Bueno, esta calle, no sé cómo es su nombre, es una calle secundaria Calle en mal estado, llena de baches Bueno, esta calle conecta con las tres torres Con el edificio administrativo del Ministerio de Hacienda, que es este Este es el Ministerio de Hacienda, ahora conocido como las tres torres Bueno, aquí que vamos a salir al Boulevard de los Héroes También estos edificios, están enfrente a las tres torres Puede estar el Boulevard de los Héroes Puede estar el Boulevard de los Héroes ¿Dónde está el Boulevard de los Héroes? ¿Dónde está el Salvador? Una zona altamente comercial, con bancos, gasolineras, call center Puede estar con restaurantes de comida rápida Con restaurantes de comida rápida Y Burger King En el alfón, enfrente de otras competencias, el Wendy's En el alfón, a la gasolinera Texaco Vamos a hacer aquí una parada Toda la calle Gabriela Mistral Aquí nos vamos a ir a la derecha Vamos a pasar nuestro centro 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 Bueno, si esta esta zona Esta zona y el posto se llama Boston M de plaza antes era el mundo feliz en el fondo de la torre administrativa de CEPA aquí está la parte del centro comercial nuestro centro la calle Los Cisimiles centro comercial metro centro San Salvador el edificio de la AFP Cisimiles el administrativo de CEPA ventrada principal del centro donde antes había un reloj y la pasarela peatonal que conecta metro centro con el hotel intercontinental hoy ya cerraron aquí el parqueo y las letras de metro centro bulevar de los héroes San Salvador y la gente se llama la isla aquí ya cerraron dentro de la mokotea que se llamaba la isla Buenos días, finalizando el video, gracias por verlo, no olvides suscribirte al canal, darle like, compartir nuestras redes sociales. Levanta el próximo video, desde la 49, avenida Sur San Salvador. Aquí ya les hagan la alameda, San Pablo II. Bueno, queremos una pausa. Vean, esta es la Juan Pablo II, la alameda. Aquí se conecta con el, casi, con el final de la Juan Pablo II. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, por lo menos tiene planchilla, este, va, yo me encanta. Mienten que es moto, va. Aquí está la policía, va, va. No contaminan ni plantas, gasolina, mueven de bici. Quita huevo, va. Para ponerle un motor a la bici, mira, está gasolina. Está ahí, va, va, va a hacer ejercicio. ¿Estamos todos ya? Cúdenme, es que no iban para allá. Útido, ellos ya están... Ey, pero este loco no lo es, somos tres delincuentes, somos policías. ¿Quién se le ha metido ahí? Vamos. Vamos a la derecha. Vamos niños. Bueno, aquí ya casi finalizando el video Esto es de la Alameda Juan Pablo II Aquí es donde empieza una subida a vuelta Esta es la avenida Bernal Bueno, aquí ya finalizamos el video Aquí lo finalizamos, gracias por verlo No olviden suscribirse al canal Darle like Compartirlo en sus redes sociales Y ahora hasta la próxima ¡Gracias!